José, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos, José. Por favor. A ver, un día importante, o pudo haber sido mucho más importante de lo que terminó siendo, porque se reunía la Corte para tratar de entender, por lo menos en el tema del traslado de jueces. No hubo definición, aparentemente está dividida la Corte con este tema. ¿Puede la Corte tener alguna definición diferente a lo que ya había resuelto sobre el tema traslado de jueces? ¿Cómo lo observás? Bueno, es de esperar que no. Realmente ya la acordada del año 2018, la acordada 7, si mal no recuerdo, establecía cómo debía interpretarse y convalida justamente a estos jueces en el lugar donde estaban. A partir de ahí vemos que el Consejo de la Magistratura da un giro de 180 grados, como nos tienen acostumbrado algunas instituciones en este país, cuando cambia el gobierno, y bueno, y echa para atrás lo que se venía haciendo hasta el presente. Yo entiendo que la Corte va a tener que, por lo menos, tener en cuenta lo que se dijo en el año 2018, de acuerdo a la validez de este tipo de traslados. José María, ¿cómo le va? A ver, la semana pasada la Corte es que decide aceptar este persalto, eso no implica que inmediatamente tenga que salir con un fallo posterior. ¿Cuánto tiempo cree que puede pasar para esta decisión? ¿Hay un plazo, digo, para explicarlo desde su lugar de especialista del sector judicial? No, a ver, yo lamentablemente creo que no hay ningún plazo, entiendo que es uno de los problemas que tenemos dentro de nuestro sistema judicial, la ausencia de plazos, por lo cual las cuestiones se extienden en el tiempo más de lo que uno esperaría, pero en este caso puntual me imagino que por la gravedad institucional que la propia Corte señaló al asunto, entiendo que se va a resolver en breve tiempo, no puedo decir cuánto. Al aceptar el persalto en la Corte lo que dice es que es un caso de extrema gravedad institucional y que lo tiene que resolver rápido, ¿eso es lo que se sobreentiende por lo menos? Sí, es lo que yo interpreto, pero por supuesto no tengo la bola de cristal a mano para decir cuánto tiempo puede ser ese plazo. Entiendo que debe ser breve, que debería ser breve, porque realmente es un tema que está preocupando mucho a la sociedad y que es uno de los cuatro embates del gobierno contra la justicia independiente, como sabemos, la ley de reforma de la justicia penal federal, la llamada Comisión Beraldi para revisar qué hace la Corte, qué hace el Ministerio Público Fiscal, qué hace el Consejo de la Magistratura y los ataques al Procurador General, el doctor Eduardo Casal. Bueno, son embates contra la justicia independiente a los cuales se suma este corrimiento de tres jueces que evidentemente incomodaban a ciertos miembros del poder de turno, porque vemos que en una situación similar hay otros jueces cuyos traslados no fueron tratados, ni tienen fecha hasta donde yo sé para su tratamiento. José, una pregunta, vos siendo fiscal de tantos años, conociendo perfectamente bien el sistema judicial argentino y el sistema judicial político argentino, digo, porque las causas por corrupción en la Argentina duran una eternidad, pero los procesos efectivamente cuando empiezan es muy difícil que queden abortados. ¿Vos sos pesimista u optimista en la conclusión de los casos que investigan a Cristina? A ver, yo soy optimista en el sentido que yo creo en las instituciones, creo que las instituciones fuertes es lo único que a nosotros nos puede salvar de caer en lo que sería una republiqueta, es lo único que sirve para luchar contra la corrupción, son instituciones fuertes que tienen que existir en cualquier país que quiera realmente terminar con la corrupción. Bueno, en ese sentido yo soy optimista y más allá de las críticas que hay contra el Poder Judicial en general, lo cierto es que de alguna forma en procesos que se iniciaron durante el propio gobierno guisnerista, encontraron luz, encontraron un camino, llegaron algunos de ellos a procesamiento, otros a etapa de juicio oral, otros a condenas, todo lo cual demuestra que si bien no me voy a poner a defender al Poder Judicial ni a Comodoro Pi, pero realmente esas son causas que fiscales y jueces, pese a las presiones, pese a las situaciones adversas, pudieron lograr que lleguen a un puerto que podría ser mejor, pero bueno, es un avance en la lucha contra la corrupción. Yo creo que en definitiva, todos estos abayazamientos que estamos viendo, todo esto que vemos que pareciera una carrera contra el tiempo para avanzar en estos cuatro frentes que expresé, y que mientras tengan el poder político, cueste lo que cueste, estarían tratando de disciplinar o marcarle la cancha directamente a la justicia, bueno, me parece que la corte tome este asunto con la seriedad que se merece, y que diga, ponga blanco sobre negro, resuelva lo que resuelva, va a ser muy sano para el equilibrio de poderes que tiene que existir en una república, porque realmente pareciera, el gobierno pareciera estar boicoteando este juego republicano de pesos y contrapesos, y como que marcha hacia un enfrentamiento abierto contra todos los que aparecen como obstáculos en la construcción de un poder absoluto. Bueno, esto es muy pernicioso, y esto no es una república. En una república existe un poder judicial que va a ser el que diga, va a ser el intérprete de la Corte Suprema de la cuestión constitucional. Ahora, cuando vos escuchás un gobierno que se rasga las vestiduras por el bocinazo frente a la casa de Lorenzetti, movida de la cual no estoy de acuerdo, claro, porque no pasa por ahí el tema, pero que dice eso, dice que es inadmisible, una presión inadmisible a la Corte, pero después tenés al presidente que habla y lo menciona a Rosencrantz, tenés al jefe de gabinete que dice que espera que la Corte no avance sobre inconstitucionalidades. Después tenés a una diputada acá que pide el juicio político. ¿Todo eso no es presión? Bueno, a ver, la verdad que yo creo que es una fuerte presión contra el poder judicial, me parece que es mucha más presión todas estas cuestiones que has dicho recién, ya sea reactivar un juicio político de años atrás por lo que decidió uno de los jueces respecto al 2x1, como en el caso del presidente de la Corte, por la diputada Silei, realmente parecería no tener otra intención que presionar sobre las decisiones que vaya a tomar. Me parece que todas estas cuestiones que el presidente diga que el persaltum ni un alumno de 4 de la Facultad de Derecho le hubiese hecho lugar, realmente me parece que son mucho más fuertes que unos bocinazos alrededor de la casa de un miembro de la Corte, que por supuesto yo creo que como todo miembro de la Corte debe tener el cuero bien duro para soportar este tipo de presiones. Realmente me parece que el gobierno una vez más está contradiciéndose en sus mismos dichos, por un lado critica lo que hace, critica con una mano lo que hace con la otra, y bueno, estamos acostumbrándonos lamentablemente a un valor de la palabra depreciada, a un valor de la palabra que un día dice una cosa y otro día dice otra, el principal denostador de la doctora Cristina fue el propio actor presidente, y hoy están juntos en esta coalición de gobierno que a algunos les podrá gustar y a otros no, pero que hoy en día estamos viendo estas novedades que uno no puede salir del asombro. José, en su momento durante el gobierno anterior tu nombre sonó como posible candidato a la Procuración General. Actualmente hay un interino que es Eduardo Casal y muchos dicen que está siendo de alguna manera perseguido por el gobierno nacional para desplazarlo de su cargo y posteriormente para nombrar al juez Rafecas y logra consenso en el Congreso. ¿Cómo ves la situación de Casal en la actualidad con el gobierno nacional y cómo lo ves a Rafecas en caso de que en algún momento sea elegido? Bueno, a ver, en primer lugar respecto del doctor Casal, me parece que es una persona que no admite ningún reproche de ninguna naturaleza, es una persona honesta, de costumbres austeras y que está en ese cargo porque es lo que marca la ley, porque la ley marca que cuando hay una vacante de la Procuración General, el procurador ante la corte más antiguo es el que debe ocupar ese lugar. O sea que es justamente una persona a la cual no se le puede endilgar ningún tipo de partidización, porque es una persona como quien dice de la justicia, de la casa, como es una persona de carrera judicial, debe hacer más de 40 años. Y yo creo, me aventuro a decir que no debes tener ni siquiera un sumario administrativo. Ahora, una persona honorable, intachable como el doctor Casal, hoy está siendo vapuleado, atacado, haciéndole un montón de cuestionamientos, amenazándolo con un juicio político y creo yo que esto se inscribe en estos cuatro embates que yo estoy hablando, que van contra la justicia independiente. ¿Y a Rafecas cómo lo ves? Bueno, Rafecas para mí tuvo una respuesta muy digna al decir que en las circunstancias por las cuales se buscaba disminuir los requisitos necesarios para ser procurador general, porque ustedes saben que para ser procurador general se necesita dos tercios del Senado y se estaba hablando de, por ley, bajar esos dos tercios a una mayoría simple de senadores para designarlos, lo cual dotaría al eventual futuro procurador de una debilidad extrema. Bueno, el propio doctor Rafecas, según tengo entendido, según pude leer, dijo que en esas condiciones él no asumiría de procurador general de la Nación. Y en lo personal yo creo que el doctor Rafecas es una persona que podría hacer bien las cosas en ese cargo. Para mí, yo no tengo ningún pensamiento en contrario, me parece que es una persona que podría hacer bien las cosas, pero bueno, vivimos un momento bastante crítico. Hoy en día se ve que el procurador Casal entorpecería los planes que tiene el oficialismo para terminar de colonizar la justicia federal, con este proceso de reforma paraónico al cual están metiendo toda la sociedad en momentos de crisis económica, de crisis sanitaria, de extrema pobreza, casi un 40 y pico por ciento de los argentinos, y realmente nos estamos embarcando en un proceso de reforma que solamente puede tener un interés en tratar de dominar a lo que queda de la justicia independiente. A ver, estuvo muy bien Rafecas, porque Rafecas no dijo no quiero ser procurador. Lo que dijo es no quiero ser procurador a cualquier costo. No, de esa manera no, de esa manera no. ¿Qué manera? De manera kirchnerista, llevándose todo por delante, a los empujones. Y Rafecas dijo, a los empujones no, si soy procurador es porque están todos de acuerdo en que yo sea procurador. Más allá después lo que vaya a conseguir como procurador, si es que llega, ¿no? Pero me parece bien el punto en el cual se paró. Prefiere seguir siendo juez y no procurador a los empujones. Claro, yo interpreté, por ahí estoy equivocado, pero yo interpreté de los dichos del doctor Rafecas que frente a cambios en cuanto a la autonomía necesaria para designar o para remover a un procurador, me parece que ese era el punto. Él dijo, en estas condiciones o algo por el estilo, realmente es un procurador con mucha debilidad y dijo, no cuenten conmigo, creo que fue su palabra. Creo que dijo, no cuenten conmigo. De esta manera no. José María Campañoli, gracias, un abrazo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. José María Campañoli, fiscal de la República. Cambiamos de tema, Bernardo, porque decíamos al principio que se venía la posibilidad de apertura.